Palma en GPS quiere darle la bienvenida a la capital de Mallorca. Con la compañía de esta guía multimedia pretendemos convertir su visita a este hermoso y animado enclave del Mediterráneo en una experiencia única, haciendo posible que cada paso se convierta en un nuevo descubrimiento. Esta ruta roja de Palma en GPS le ofrece la posibilidad de realizar un amplio paseo por el centro histórico sin perderse ninguno de los lugares más destacados de la ciudad, como la Plaza Mayor, el Parque del Mar o el Paseig del Born. Además tendremos tiempo para conocer algunas de las principales joyas arquitectónicas de la ciudad, como la Catedral, la Almudaina o la Sede del Ayuntamiento. Un recorrido por las distintas épocas de su historia y por los acontecimientos que han forjado la personalidad palmesana, siempre con el rumor del mar y el sol como marco de fondo. Palma en GPS le ayudará a disfrutar de todos los matices de esta isla mediterránea, donde su magnífico clima y el brillo de sus colores son sólo una parte de sus encantos. Una ocasión de hacer de su visita a Palma una experiencia única e inolvidable, con la certeza de que se ha sumergido por completo en lo que este paraíso puede ofrecerle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!